Muy buenas tardes, mi nombre es Sonia Rodríguez y en este video te voy a revelar cuáles son mis cinco herramientas favoritas de productividad en mi negocio en casa y que además de que son mis favoritas, yo creo que te van a ti a dar una idea de lo importante que es comenzar a utilizarlas y tal vez hoy mismo, hoy mismo tú también puedas comenzar a utilizar alguna de ellas. Entonces, mi nombre es Sonia, te saludo desde mi oficina en casa en Tampico, Tamaulipas. Si es la primera vez que estás viendo alguno de mis videos, deja aquí la palabra nuevo, nueva para saludarte y ver cómo te puedo apoyar mejor, ¿sale? Y conforme vas llegando, ¿por qué no me dices aquí en el chat desde qué parte del mundo estás conectada, conectado? Veo que está por aquí llegando Cintia, Erika, Fanny, Mari, un favorzote muchachas, Irma. ¿Por qué no van dejando aquí en comentarios también el nombre de la herramienta para hacer esto todavía más dinámico? Entonces, antes de entrar a las herramientas favoritas, les quiero contar dos cosas. Uno, que hay un regalo, ¿sí? Y el regalo, si me ayudas a compartir el amor, ayúdame a compartir esta transmisión, es un planeador de vida, ¿ok? Hace algunos años, cuando yo comencé mi carrera, me di cuenta de lo importante que es esta parte de mi negocio y es la administración correcta del tiempo. Entonces, el convertirte en una mujer organizada que da prioridad a ciertas cosas va a ser muy importante en tu negocio. Entonces, tener un planeador de vida te va a ayudar mucho y ese es mi primer regalito que tengo para ti. Al tú ayudarme a compartir y luego dejas aquí la palabra compartido y en automático, un robot por ahí te va a dejar este material en PDF que está buenísimo, ¿sale? Y lo segundo que te quiero decir antes de ir a las herramientas es que la administración de tiempo es uno de los mejores ejercicios de desarrollo personal que puedes hacer y que además todo el tiempo está cambiando. Si estás mejorando todo el tiempo, pues porque no estás en la misma etapa de tu negocio que antes, ¿sale? Entonces, a medida que tú estás consciente de esto y más si eres así como que tecnológica, luego salen ciertas herramientas que nos ayudan y que hay que a lo mejor empezar a aprender nuevamente y demás. Por ejemplo, si tú te vas a ver uno de mis entrenamientos que yo hice, no sé, hace un par de años relacionado con herramientas de productividad de organización, pues no son las mismas que te voy a comentar hoy. Muchas de ellas comencé recientemente a utilizarlas, entonces pues estás viendo tu información de vanguardia, ¿ok? Entonces, estás contenta, estás feliz. Ah, veo por aquí también está Raúl Amador, María José, Ángela, Cintia, dice que lo necesita urgente. Acuérdense de dejar aquí, Ángela, gracias por compartir el amor. Yo creo que les va a ayudar muchísimo este material, ¿sale? Entonces, lo primero que te voy a decir es que a veces utilizamos mucho la frase no tengo tiempo. Lo que te quiero proponer que hagamos a partir de hoy es que dejemos de decir esa frase y en lugar de decir no tengo tiempo, mejor di no es prioridad en este momento, ¿ok? No es prioridad en este momento y es que todo el tiempo las personas van a querer que tú les prestes atención a cualquier hora, ¿sí? Y van a querer que les ayudes a cualquier hora cuando en realidad tal vez no sea tu prioridad en esta etapa de tu negocio, ¿sí? Estar ayudando o asistiendo a eventos solo porque le quieres ayudar a otra persona o porque te lo está pidiendo y tú crees que tienes que decir que sí. Entonces, lo primero es que dejamos de decir que no tenemos tiempo, ¿ok? Y tú dices, ok, en este momento no es mi prioridad porque yo ya determiné, por ejemplo, que mi prioridad es, digamos, trabajar mi marca personal y traer nuevos contactos a mi lista, ¿ok? Entonces, si hay algo que no está, que no me va a llevar a mi meta, entonces en este momento no es mi prioridad, ¿sale? Y tampoco está bien, y te lo digo porque, pues, yo creo que yo soy la primera que necesita coaching en esto para ser totalmente honestas, o sea, no crean que yo todo lo que vengo y les enseño, uf, soy una súper hábil aplicándolo a mi vida, a mi negocio, pero en ese camino estoy, ¿sale? Entonces, otra cosa, olvídate de decir sí a todo, olvídate de eso, yo sé que luego las mujeres somos como que siempre queremos decir que sí a todo, cuando en realidad si esa actividad no está, no te lleva y no te acerca a tu meta, pues tú le dices a esa persona que no, que en este momento no, no lo vas a poder hacer, ¿sí? Y nos invitan a eventos, te dicen, oye, ayúdame a revisar este video o ayúdame tal vez con este prospecto, ¿qué piensas de esto? O sea, te sacan por completo de tu meta y a veces tú por no, por no quedar mal, porque sientes feo, ¿cómo le vas a decir que no a tu amiga si te lo está pidiendo? Pero, bueno, es que yo sé, tenemos que ser muy cuidadosas de nuestra energía, porque también a veces por ahí hay muchas personas que les gusta hacer llamadas improductivas y que nada más te hablan para platicarte sus problemas o para quejarse y demás, y pues, ¿qué crees? Además, tú no le vas a ayudar a esa persona simplemente por escucharla, ¿sí? A veces no es posible, o sea, no me malinterpretes con esto, no te estoy diciendo que jamás le contestes la llamada a tu amiga ni nada, pero tú me entiendes, ¿no? O sea, si no le vas a ayudar, ¿sí? Pues entonces procura que las llamadas no sean tan largas, ¿sí? Porque a veces tú dices, ok, esta media hora es para prospectar, pero resulta que ya te mandó un mensaje tu amiga o te entra una llamada de tu amiga y dejas de hacer tu prioridad en ese momento, ¿ok? En todo caso, lo que yo haría sería agendar un tiempo para platicar tal vez con mi amiga, ¿sale? Pero no que mi hora que tenía destinada para prospectar, ya porque me entró una llamada o porque vi un mensaje, ya me distraje y no me enfoqué en lo que ni me tenía que haber enfocado, que sí me va a llevar un poquito más cerca de mi sueño, que sí me va a llevar a poder incluso ayudarle a esa persona a lograr su sueño, ¿sale? Entonces, dicho esto, es un poquito de mentalidad, que es a veces un poquito, es uno de los mejores ejercicios que vas a poder hacer en tu vida como empresaria, ¿sale? Entonces, ¿están listas para el primer tip? ¿Les gustaron los tips de mentalidad? Acuérdate que al dejar la palabra compartido, te llega en automático un regalo que es un planeador de vida. Esta técnica del planeador de vida la aprendí con un experto en productividad que se llama Susan Sly, ¿ok? Entonces, dicho esto, vámonos a las herramientas, ¿ok? Y vayan dejando también aquí en comentarios, ¿sí? El nombre de la herramienta. Otra cosa antes de empezar con las herramientas. Si hay alguna herramienta que tú dices, Ay, es que esta herramienta no está en Android o no está en iPhone. Es que yo no sé mucho de eso. Yo te voy a decir las que yo uso. Si no la encuentras en tu teléfono, tal vez vas a encontrar alguna parecida, ¿sale? Haz un poquito de investigación por ahí en Google y seguramente vas a encontrar una muy parecida, ¿ok? Pero la primera que te voy a decir, pues yo creo que todas y todas la tenemos, es gratuita y se llama Google Calendar, ¿sí? Google Calendar, ¿sí? Hay por ahí algunas chicas que no son nada tecnológicas, ¿sí? Y yo me cuento también en ello porque yo al principio recomendaba todo el tiempo tener una agenda en papel, ¿sí? Y se me hacía súper poderoso. Yo traía mi agenda conmigo todo el tiempo. Pero después como que las cosas han venido cambiando la vida de muchas personas y me he dado cuenta que en mi caso, y yo sé que también en el caso de muchas de ustedes, es mucho más práctico manejar tu agenda en algún tipo de aplicación que traigas en tu teléfono por todos lados, ¿sale? Entonces, en lo personal he probado diferentes calendarios y me encanta Google Calendar. Se me hace súper simple de usar y se sincroniza con todo, tu computadora, tu tablet, tu iPad, tu teléfono, con todos lados, ¿sí? Y casi todos los sistemas traen algún tipo de compatibilidad con Google Calendar, ¿sí? Cuando vas a entrar a un Zoom o a un webinar, luego te preguntan, ¿deseas agregarlo a tu calendario? Y casi siempre está por ahí Google Calendar. Entonces, ese es mi favorito. Esa es la primera herramienta que te recomiendo. A lo mejor al principio sí te cuesta un poquito entenderle, pero en general es una de las herramientas que yo más te recomiendo que comiences a utilizar en tu negocio y que te empieces a acostumbrar a utilizar Google Calendar, ¿sí? O sea, digamos que estoy platicando en este momento con Susana, ¿sale? Y Susana en ese momento me dice, y digamos que Susana es de mi equipo y Susana me dice, oye, Sonia, ¿qué crees? Que tengo una reunión y me gustaría que fueras porque vamos a tener ahí un grupo de cinco prospectos. En ese momento yo saco mi teléfono, ¿sí? Y en ese momento veo si tengo disponible ese día a esa hora para Susana. Y si es así, en ese momento yo bloqueo ese tiempo y le pongo ahí cita con equipo de Susana, ¿ok? Y bloqueo dos horas, tres horas, dependiendo, ¿ok? Y así de esta forma, como yo lo tengo compartido con mi equipo, así ya Mayra se da cuenta que no puede agendarme nada a esa hora, ¿sale? Igual cuando hay seguimientos que hacer, ¿sí? Ay, esta mañana daba un entrenamiento buenísimo a las Rockstars y les estaba explicando el sistema que estoy utilizando últimamente de seguimiento de prospectos. Pero va ligado con Google Calendar, todo en tu Google Calendar, pues para que no se te olvide, ¿sale? Entonces, esa fue la primer herramienta. Así es. Entonces, ya veo que están diciendo por aquí, muy interesante. ¿Alguna de ustedes ya está usando Google Calendar? ¿Sí? O a veces medio lo usamos. ¿No les pasa eso? Medio como que sí, como que no. Pero lo ideal es que tú una noche antes revises un poquito de tus actividades del día siguiente. Y tu Google Calendar te diga exactamente cuáles son los proyectos en los que vas a estar trabajando el día siguiente para que tengas enfoque, ¿sale? Dice por aquí Brenda que sí, que lo usa mucho. Muy bien, muy bien, Brenda. Es muy bueno. Ok, listas para la herramienta número dos. Acuérdate que al dejar aquí la palabra compartido, te llega gratis, ¿ok? Un planeador de vida. ¿Sí? Dice Ivonne, yo medio lo uso. Ok, Ivonne, bueno, les voy a dejar una tarea para hoy, ¿sí? Para comenzar a usarlo, nos vamos a poner de acuerdo. Ok, número dos. Hay una aplicación que comencé a usar recientemente. Me parece que hay que pagar para utilizarla. O no sé si existe la versión gratuita, pero está buenísima, ¿sí? Se llama TINX, como cosas. T-H-I-N-G-S. TINX. TINX y este es un administrador de tareas. ¿Sí? Entonces, tú puedes tener un administrador de tareas y gestionar todas las actividades. Hacer como que una lluvia de ideas, ¿sí? Para esa actividad que tú tienes, ¿ok? Entonces, digamos que tú quieres organizar un reto. Entonces, tu tarea principal es organizar un reto. Y luego puedes hacer subtareas y adentro de cada subtarea poner un montón de actividades. Y luego las comienzas a distribuir. ¿Cuáles son para hoy? ¿Cuáles son para otra fecha? ¿Cuáles son para más adelante? Y de ahí, de eso que tú estás haciendo de tu administrador de tareas, puedes llevarte a tu Google Calendar, ¿sale? Pues para que sepas en qué te vas a enfocar cada día. Ahí, ese lugar de administrador de tareas te permite que modifiques, que agregues cosas, compartirlo con tu equipo, estar siempre enfocada en algo, ¿sí? Entonces, es buenísimo que tú también tengas un administrador de tareas. Si no lo encuentras en iPhone, si te parece que está muy caro, no sé, puedes buscar otras opciones por ahí, ¿sale? Pregúntale a Google cuáles son algunas opciones de apps de administrador de tareas y seguramente te van a llegar por ahí varias opciones. A mí, como que me está gustando mucho esta. Ya había utilizado otras y esta, pues, me está gustando mucho, ¿sale? Entonces, esta fue la herramienta número dos, ¿sale? Voy con la tres. Pero acuérdate, deja aquí la palabra compartido y te llega gratis el planeador de vida, ¿ok? El planeador de vida es, uf, bueno, buenísimo, chécalo, chécalo. Tal vez hagamos después un entrenamiento especial del planeador de vida porque hay mucho que hablar de ello. La herramienta número tres te va a encantar, ¿ok? Es, yo creo que una de mis herramientas favoritas de productividad. Y es que, ¿a cuántos de ustedes les pasa que quieren ver un video, un entrenamiento y ven el entrenamiento que dura una hora y tú resulta que nada más tienes 35 minutos para capacitarte, ¿ok? Pues, la herramienta que te recomiendo se llama Video Speed Controller, controlador de velocidad del video. Y es una extensión de Google Chrome, ¿ok? Video Speed Controller. Y lo que hace es que tú instalas la extensión y te pone del lado izquierdo de cada video un controlador de la velocidad. Entonces, por ejemplo, yo veo un video, por ejemplo, esta mañana estaba viendo un video de Eric Worre y el video duraba una hora. Y a veces, pues, dices, o sea, yo quiero que hable más rápido Eric Worre, que se vaya como que más rápido el video. Controlo la velocidad del video, lo puse al 40, entonces estaba Eric Worre hablando súper rápido y yo tomando notas también súper rápido. Pero lo pude ver en 40 minutos y era un video que duraba una hora. Si de repente no lo entendía y le ponía pausa y me regresaba, ¿pero qué crees? También te ayuda de repente porque si quieres como que se vaya un poquito más lento, cuando no lo entendemos bien, entonces hasta le puedes también controlar la velocidad para que se vaya más lento, ¿sí? Entonces, pues, depende del tiempo que tengas y demás, tú controlas. Pero se me hace una herramienta maravillosa. Me parece que no está en teléfonos, me parece que solamente se puede en computadora. Es Video Speed, es S-P-E-D, Speed, Video Speed Controller, ¿sí? Y de cualquier forma, si quieren, por aquí en la descripción del video les voy a dejar los nombres de las herramientas, pues, porque están buenísimas. Esa es una de mis favoritas y yo creo que es la que va a revolucionar la forma en que te entrenas, ¿sale? Esa yo se la recomiendo también a las Rockstars porque de repente me dicen, ay, son ellos que dura mucho el webinar, etcétera, y yo soy súper rápido viéndolo. Bueno, utiliza la extensión Video Speed Controller, ¿sale? Entonces, ¿listas para el siguiente? Gracias, Romina, por compartir. Muchas gracias. A ver qué más me están diciendo por aquí. Verito está por aquí. Leslie. Verónica Salazar. ¡Wow! Ahorita que veo a Verito. Todas las que tienen bebés. O sea, yo sé que nuestro tiempo es como que súper sagrado y a veces resulta que el niño se duerme nada más una hora y tú te quieres entrenar, quieres hacer llamadas, esto y lo otro, y no te alcanza el tiempo. Entonces, a lo mejor tú dices, ok, son 15 minutos para ver un buen video. Elige uno que dure 30 minutos y ponle una velocidad al 50 y lo vas a ver tranquilamente en 15 minutos, 20 minutos, a lo mucho, ¿sale? Entonces, este video, este tip está buenísimo. Ok, herramienta número 4. Esta herramienta yo la aprendí el año pasado en mi Mastermind y me ha encantado. Al principio como que batallé en entenderle y se llama LastPass. L-A-S-T-P-A-S. LastPass. Y bueno, pues yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo antes tenía la costumbre de que tenía la misma contraseña para todo, ok. Para mis cuentas del banco, para mi Google, para mi Facebook, para todo era la misma contraseña. Totalmente inseguro e irresponsable tenerlo así. Y las cosas como que se empezaron a, o sea, como que le empecé a dar mayor seriedad a esto. Cuando va creciendo tu negocio y quieres que otras personas te apoyen, es muy difícil. O sea, tú no les puedes estar dando tu contraseña a todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede tener tu contraseña de WordPress o tu contraseña de PayPal o tu contraseña de Google o de Facebook. Es muy irresponsable. Entonces, comenzaba yo a crecer y necesitaba que me empezaran a ayudar más personas. Incluso contrataba personas de otros lados. Este es un bono de productividad, entre paréntesis, que no lo escribí aquí, pero que me acuerdo en este momento. Se llama Fiverr. Te hacen trabajo por cinco dólares. Pero son personas de otros países. Entonces, a veces, hacerte un trabajo, necesitas darle tus contraseñas. Y es súper inseguro que tú le des una contraseña o que estés cambiando la contraseña cada rato, pues, para darle la contraseña a la otra persona. Bueno, la solución a esto se llama LastPass. Es la que estoy usando últimamente. Hay otra que se llama OnePassword, pero a mí como que me gusta más LastPass. ¿Ok? Entonces, esta herramienta te permite, te da una contraseña máster. Tú únicamente te aprendes una contraseña, que es la de LastPass, que sí la tienes que hacer súper difícil y que solamente tú te la sepas. Pero de ahí en fuera, todas las demás contraseñas te las genera el sistema y se quedan ahí guardadas. Lo padre de esto es que, digamos que mi equipo es Cheily, Mayrani, Olga y Gabriela. Ellas cuatro me ayudan en hacer cosas, no sé, en mi Instagram o en mi Facebook o en mi blog. ¿Ok? Entonces, ellas abren su cuenta también Maestra de LastPass y yo, con mi cuenta Maestra, les puedo dar acceso a ellas cuatro a lo que yo quiera. Bueno, y ellas entran con su cuenta Maestra y no necesito darles yo mis contraseñas. Entonces, aquí digan y escriban, ¡guau! Porque, pues para mí esto fue algo nuevo. Apenas el año pasado lo descubrí. Y pues sí, ha funcionado súper bien. Entonces, digamos que llega una persona nueva a mi equipo que yo necesito ayuda con el hospedaje del blog o de repente con la página o que alguien me va a ayudar a colocar cosas en los grupos. Entonces, yo únicamente en mi LastPass, en mi cuenta Maestra, digo, ok, Margot, te voy a dar cuenta, te voy a dar acceso a mi perfil de Facebook. ¿Ok? Ok, Blanca, perfecto, bienvenida a este trabajo. Sí, lo vas a hacer en dos horas. Aquí está, ya te di acceso a mi WordPress, a mi blog para que me ayudes a hacer esto. Entonces, está genial cuando comienzas a crecer en tu negocio. Tienes que tener algún tipo de sistema de este tipo, ya sea LastPass o ya sea OnePassword, que son las dos que yo conozco, pero me quedé finalmente con LastPass. ¿Ok? Y finalmente, tengo otra para ti y me acabo de acordar de otra. Entonces, te voy a dar otra, otra de bono. Entonces, en realidad, no te estoy dando cinco, te estoy dando siete herramientas de productividad. La número cinco que te voy a dar se llama Hours, como horas. Y esta, yo la usé durante mucho tiempo, luego dejé de usarla y luego otra vez la voy a comenzar a usar. Porque te permite enfocarte, ¿ok? Se escribe H-O-U-R-S, Hours, Hours. Y esta app lo que hace es que te va guiando, ¿ok? Te dice exactamente qué actividad sigue. Entonces, yo la utilizaba así. De hecho, te repito, la voy a empezar a utilizar otra vez. Yo tengo 45 minutos para mi rutina matutina. ¿Ok? Entonces, primer, primer, primer punto que yo pongo en mi rutina matutina es silencio. Entonces, son cinco minutos de meditación. ¿Sí? Entonces, lo pones en alarma. Silencio. Cinco minutos de silencio. Cinco minutos de afirmaciones. Cinco minutos de visualización. Veinte minutos de ejercicio. Y así. Pero lo padre es que te suena una alarma, ¿ok? Cada que pasan los minutos y ya tú dices, ok, ya pasaron mis cinco minutos de silencio. Lo bonito también de esta app es que tú le puedes poner música. Entonces, por ejemplo, cuando pones y tú dices, ok, me toca silencio o meditación, le puedes poner un audio de cinco minutos. O puedes poner un audio de afirmaciones. O puedes poner música especial para visualizar. Y luego, cuando empiece tu rutina de ejercicio, tú puedes decirle, ok, son 20 minutos de ejercicio. Son cinco minutos de estiramientos, ¿ok? Y hasta puedes poner la musiquita, ¿no? Y no, pues son cinco minutos de abdominales. Así, puedes tener toda tu rutina. Y así ya tienes todo, todos tus 45 minutos de rutina. Ya, todo por completo bien programado, ¿sale? Otra idea que tú digas, ok, yo quiero utilizar hours para mi momento de trabajo, ¿sale? Y entonces yo tengo únicamente una hora y media al día para mi negocio. ¿Cómo la voy a utilizar? Bueno, los primeros 10 minutos van a ser para planear bien las llamadas que voy a hacer, etc. 30 minutos para conectar en Facebook, ¿sale? Y te va a aparecer ahí la musiquita que tú quieras y el tiempo que tú quieras. Y vas a ver cómo está pasando el tiempo. Y tú, en lugar de ponerte a hacer llamadas improductivas o ponerte a ver gatitos de Facebook o no sé qué, tú te vas a concentrar durante esos minutos, pues porque después te va a sonar la alarma. Y a lo mejor los siguientes 15 minutos son para hacer seguimientos o a lo mejor para grabar un video, para conectar después con las personas que te vieron en el video o los 10 minutos antes de tu video. Tú sabes, ¿no? O sea, diviértete con esta app. Es fabulosa. Se llama Hours, ¿ok? Y finalmente, bueno, a ver, díganme qué les están pareciendo los tips. Dice por aquí, María Irma, fabuloso. Dice por aquí, Blanca, me cae como a nivel del dedo. Genial, genial. Hola, Marcela. Y veo que por aquí están dejando guau, 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 guau. Me va a ayudar mucho para mi organización. Dice por aquí, Liz. Hola, Liz. Liz Mon. Liz, ¿desde cuándo ando, Liz, que te quiero entrevistar? Y por alguna cosa o por otra, no te mando. Yo sé por qué, pues porque a lo mejor no lo he puesto, ¿verdad? Hablando de productividad y organización. Así es, Anis es Hours. Ok, me encanta, son geniales. Bueno, si tú crees que este video te está ayudando a ti y tú crees que le puede ayudar a alguien más, deja aquí la palabra compartido. Bueno, más bien dicho, comparte. Luego deja la palabra compartido y te va a llegar un regalito. O bien etiqueta directamente aquí a tu equipo, ¿sale? Y finalmente otro de los bonos que tengo para ti en esta transmisión es el de Asana. Ok, Asana. Puedes utilizar, mira, está como que mucho de moda uno que se llama Asana y otro que se llama Slack. S-L-A-C-K. Estas dos se las recomiendo cuando ya tienes un equipo un poquito más grande, ¿sí? Y cuando de verdad te haces trizas y no puedes tú sola organizarte, estas dos herramientas son buenísimas, ¿sí? Asana es como un organizador. Bueno, uno es cierto, es más que un organizador, es un administrador. Es una herramienta muy, muy poderosa, ¿sale? Porque puedes trabajarla en equipo, puedes delegar actividades con fechas de entrega, puede ser una herramienta muy, muy poderosa, Asana. Y Slack, Slack es la otra, S-L-A-C-K, es como un chat que puedes tener, ¿ok? Pero con tu equipo y puedes mandar videos, archivos y te permite enfocarte en ciertos equipos nada más, ¿sale? Entonces, te repito, esas dos, estas últimas dos que te mencioné son un poquito como que más avanzadas. Entonces, digamos que tú apenas estás como que introduciéndote en el mundo de la productividad, de la organización, tal vez estás súper abrumada por todas las herramientas que te acabo de dar, yo también me abrumo, no te creas. Entonces, empieza, empieza despacio, empieza, y te voy a dejar una tarea, empieza con Google Calendar, ¿sí? Empieza con tu cuaderno, haciendo una lista de tus actividades y llevándotelas a Google Calendar. Y pregúntate, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué me acerca a mi meta? Ahora, ¿ok? Hay dos preguntas muy importantes. ¿Qué me acerca a mi meta? ¿Qué me aleja de mi meta? ¿Sí? ¿Qué me acerca a mi meta? ¿Qué me aleja de mi meta? Y en este momento, ¿qué es prioridad para ti? ¿Sale? Tal vez tú vas a decir, bueno, pero es que dormir ocho horas no me acerca a mi meta. Pero es una prioridad porque necesitas descanso. Entonces, tú utiliza tu sentido común y determina, ¿ok? Tú sabes que hay algunas actividades que en este momento de tu vida, digamos que estás súper endeudada, ¿ok? A lo mejor no es una prioridad en tu vida en este momento, no sé, ir a tantos eventos sociales por semana, ¿ok? O hacer tantas horas de gimnasio por esta semana o por este mes o en lo que te alivianas con tus tarjetas o no sé, la prioridad que tú tengas en este momento puede ser diferente para todas y puedes administrarte de formas diferentes. Entonces, yo te quiero retar a que comiences con eso. Es una lista de todas tus actividades y llévatelas a Google Calendar. Google Calendar es gratis. Acostúmbrate a utilizarlo. Luego ya cuando te acostumbras a utilizar Google Calendar, no sé, dos, tres semanas, entonces comienzas a pensar en la siguiente herramienta que yo te recomiendo que sea un administrador de tareas. ¿Sí? Que yo te di el ejemplo del que estoy utilizando. Ay, no sé, el tren, hashtag tren. Que puede ser el que te dije que se llama Tinks o puedes encontrar cualquier otro por ahí online. O a lo mejor tú dices, ay, no, a mí no me gusta eso, yo lo voy a seguir llevando en mi cuaderno. Cómo a ti te funcione mejor. Y lo último con lo que te voy a dejar es con lo siguiente. Escriban todas aquí abajo. Escriban todas aquí. Es mi vida. Sí, es mi vida. Sí, entonces está prohibido que te andes comparando por ahí con otra persona. Sí, porque a lo mejor otra persona, a lo mejor Ivette dice, ay, no, yo, para mí mi prioridad es mi familia y yo le estoy dedicando a mis hijos y a mi casa cinco horas al día. Y luego llega Marisol y dice, no, para mí mi negocio es mi prioridad en este momento y le estoy dedicando tres horas al día pues porque trabajo ocho. O, ¿sabes qué? Yo no estoy durmiendo ocho horas porque en realidad no tengo tiempo durante el día. Perdón, bueno, es que a lo mejor tienes un trabajo de catorce horas, entonces no te puedes comparar con la agenda de otra persona. Es tu vida, es tu prioridad, tú decides qué quieres, qué necesitas en este momento, cuál es tu meta, qué actividad te acerca a tu meta, qué actividad te aleja de tu meta. Entonces no te compares ni tampoco permitas que otra persona venga y te diga, oye, tú no deberías estar haciendo eso, ¿ok? Porque es tu vida y tú decides si estoy segura que vas a tomar las mejores decisiones para tu negocio. Entonces, si te encantó este entrenamiento, ayúdame a compartir el amor, ¿ok? Recuerda que al ayudarme a compartir el amor, es decir, al compartir esta transmisión, cuando dejas aquí la palabra compartido, te llega en automático el planeador de vida. Esa estrategia que aprendí con mi mentora Susan Sly. Y lo último, ya lo último que te quiero decir ahora sí, es que vamos a empezar una nueva serie y es que, ¿cuántos de ustedes hicieron el reto 100 en 5? Ese reto lo empezamos el 17 de junio, hace aproximadamente un mes y muchas personas, ese grupo ya se cerró, ese reto se acabó y muchas personas tuvieron muchos resultados, les gustó mucho y lo quieren nuevamente. Entonces, lo que decidimos hacer es que les vamos a estar haciendo una publicación semanal. O sea, va a ser el mismo reto, pero va a ser, en lugar de ser 7, perdón, 5 días, 100 en 5, va a ser 100 en 5, pero semanas. O sea, les voy a estar dando por semana la actividad que antes les daba para un día, ahora va a ser para una semana, ¿sí? Entonces, van a salir nuevos blogs a partir del lunes, va a salir el del día 1, pero va a ser semana 1 y así los vamos a estar repartiendo. Por si, no sé, se te escapó un día, se te hizo mucho material, se te hizo que estuvo muy pesado, porque en realidad sí, estuvo súper pesado ese reto. A lo mejor no viste bien el video y resulta que ya los quitamos del grupo, ese grupo ya está archivado y, bueno, decidimos volverlo a sacar. Entonces, pues si es algo que te interesa, espéralo, porque a partir del lunes lo vas a poder ver. Entonces, yo me despido de ti, ojalá que te haya gustado esta transmisión que hayas encontrado muy valioso. Ojalá que lo compartas. Si eres nuevo, si eres nueva, deja la palabra nuevo, nueva. Como quiera, compártelo. Si lo estás viendo en grabación, deja la palabra grabación. Y, pues, quiero decirte gracias, gracias por estar viendo este video. Gracias por ser una mujer o un hombre emprendedor, empresario, empresaria, que estás ayudando a la gente a cambiar su vida con tus productos o con tu negocio. Te mando un beso súper grande y aquí nos vemos en el video de mañana. Chao. Chao.